de este lado por allá decime ahorita te veo las 10 y 20 amigos nos venimos acá al bello municipio de san pedro la laguna espero se disfruten esta broma porque está buenísima y para que allí 945 qué bien se arreglar Por eso, a cualquier tuc tuc le puedes decir dónde está el parque y ya que te llevo. Sí, es que... Ahora, Marta, es a las 3 oíste. Buenísima onda, órale. Al rato. Ahí que hasta acá. Es broma. Le damos un saludito para la cámara en la mira con cariño a los papitos. Buenísima onda. ¿Qué horas tenés? Esperamos. 9.54. Gracias. ¿Y por qué no me hablas bien? Porque no te estoy entendiendo. A él sí le hablaste bien. ¿Cómo? Regalamos un saludito en la cámara y la mira con cariño. Muchas gracias. Hola. Sí. Aquí. Sí. 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 Sí, mira. Sí. Que horas tenés? Ahorita te digo. las nueve y siete ya va, órale, buen día por si puedes hablar en español bien ay, ya si ya te escuché a las tres de la tarde es el almuerzo, ¿dices? almuerzo, con todos, órale regalé un saludito a la cámara y la mira con cariño, madre es una pequeña bromita, muchas gracias